Muchas gracias, presidente. Con su venia, señora presidenta, señores secretarias, secretarios, integrantes de las comisiones. Por fin estamos llegando a la etapa decisoria respecto a la aprobación de una ley que tiene mucho tiempo discutiéndose. No recuerdo exactamente la fecha, pero desde el 2013 estamos integrando grupos técnicos de trabajo para ver las distintas iniciativas que estaban en comisiones y posteriormente integramos algunas discusiones con algunas organizaciones no gubernamentales y en un siguiente paso acordamos las presidencias tener una reunión por la complejidad de la materia, tener una reunión con funcionarias y funcionarios, sobre todo particularmente los ámbitos en donde tenían que prácticamente enfrentar los nuevos preceptos de esta ley. No voy a abundar la circunstancia en la que se encuentran los centros de privación de libertad, sean federales, sean de alta seguridad, sean locales, sean varoniles o femeniles, pero es del conocimiento público y además de manera puntual tenemos cada cierto tiempo las diversas recomendaciones, recomendaciones e informes que en estas materias la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos viene dando prácticamente en dos veces, tres veces al año en diferentes materias. De tal manera que las discusiones tenían que necesariamente tomar en cuenta también el mandato constitucional a partir de los cambios que nuestra Constitución sufrió en 2008 para dejar atrás un sistema inquisitorio y entonces entrar una dinámica distinta del país de un nuevo sistema garantista al derecho al debido proceso legal que permitiera la instauración de juicios orales que además junto con la reforma de 11 de junio de 2011 prácticamente estamos frente a un nuevo marco jurídico sustentado además que con la obligación de que estas reformas tuvieran un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos. Eso fue lo que privó en todas nuestras discusiones. Las discusiones a partir de 2013, todo el año pasado y antepasado y lo que va este año, con las autoridades no fueron tan fáciles. Había resistencias, pero también yo tengo que reconocer que esas resistencias, las dificultades, por ejemplo, con el primer órgano desconcentrado de readaptación social, recordaremos, se vino el chapo y bueno, esos funcionarios se fueron, llegaron otros, pero fueron situaciones muy complejas porque había resistencias hacia los nuevos cambios. Totalmente comprensibles esas resistencias. Sin embargo, la propia situación crítica, también evidenciada en distintas coyunturas en el país, nos llevó a animarnos a todas y a todos a hacer un trabajo escrupuloso, el mayor consenso posible, apegado siempre a la Constitución, apegado siempre a la normatividad inscrita en el derecho internacional para que podamos tener una sola ley en el país que regule, que norme la conducción de cómo se tiene que llevar en la cotidianidad el trabajo de los centros de privación de libertad en el marco que nos mandata la Constitución. Hoy estamos finalmente presentando un proyecto de dictamen de la ley de ejecución penal, la ley nacional de ejecución penal, una sola ley en el país, una sola ley que se tiene que aplicar en ámbito local y en el ámbito federal. Una sola ley que no es menor, es trascendental porque además está enmarcada, insisto, en la reforma del 2008 y tiene que entrar en vigor justamente dentro de alrededor de 50 días más. Entonces, yo quiero señalar que si viene la revisión todavía anoche de nuestro propio trabajo, pudiéramos incluso encontrar, si me permite decirlo, presidenta y presidente, compañeras y compañeros, incluso hasta cuestiones de dedazo hasta eso. Sí, porque el equipo técnico hizo, y yo quiero felicitarlo, al equipo técnico de nuestros secretarios técnicos, los cuatro, los cuatro son compañeros, no hay ahí ninguna compañera, pero los cuatro hicieron un trabajo muy importante y yo quiero felicitarlos de manera particular porque soportaron nuestro genio, nuestra presión de todo mundo, quítale, ponle, va, viene, qué sé yo. Es todavía perfectible, claro que sí lo es. Hay cosas que se quedan, sí, hay todavía anoche en la última revisión, había una cosa que podíamos incluir. Sin embargo, desde mi punto de vista y agradezco también la voluntad política de las autoridades, sobre todo las que tienen que cambiar, sobre todo las que tienen que tener este tránsito para hacerse de las nuevas tecnologías, de los nuevos preceptos que les mandatan, cambiar incluso, no solamente formas, sino cuestiones estructurales en su comportamiento, en su conducción, de cómo ven inclusive a las personas privadas de su libertad. Yo creo que la ley de ejecución penal está, si me permiten decirlo y con esto termino, presentándonos a las personas que están privadas de su libertad desde una perspectiva distinta, a partir del mandato de la Constitución, que tenemos que caminar hacia la reinserción social, hacia buscar entender que de las doscientas cincuenta y cuatro mil personas que están privadas de su libertad, más de doscientas mil, y quizás no me equivoco, mucho más de las doscientas mil y debemos crearles condiciones para su reinserción social y para que no vuelvan a reincidir, para que vuelvan a recuperar su vida junto con sus familias para que puedan tener un proyecto de vida distinto. Y eso está plasmado en la ley, está plasmado en la ley. Y claro, también entendemos las preocupaciones en los centros de privación de libertad, de alta seguridad, etcétera, pero también ahí hay un cambio y un enfoque. Yo creo que la ciencia penal más avanzada que está en las democracias en el mundo se esfuerzan precisamente para lograr darle oportunidad a la gente que cometió una comisión de delito, a la gente que se equivocó e infrigió en la ley penal de su país. Y yo creo que lo que estamos presentando ahora, compañeras y compañeros, va en ese sentido. De tal manera que termino también destacando la voluntad política de funcionarias y funcionarios de las distintas dependencias que estuvieron aquí. Algunas de ustedes nos acompañan, personas doctas, que dedicamos horas y horas y horas para finalmente lograr que el texto quedara como está. También les agradezco, yo creo que todos compartimos eso, les agradecemos a todas. Hay muchas funcionarias aquí muy buenas, por cierto, y a los funcionarios que estuvieron trabajando en estas reuniones intensas con una gran presión, pero nos parece que vamos a poder cumplir en tiempo informa con el mandato de la Constitución. Rescatamos muchísimas de las propuestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Eso también me parece que es muy importante. Abrir nuestras discusiones a las distintas propuestas que tenemos que preservar hasta el final de la votación y tenemos que pedirle a la Cámara de Diputados que tenga importantemente visibilizada estas preocupaciones para que las sigan apoyando. Pues me parece que eso nos permitirá que al 30 de abril tengamos esta ley tan esperada, tan motivada para darnos una perspectiva distinta, para cambiar este enfoque de cárceles, de prisiones, a centros de privación de libertad inscritos en la reinserción social. Son dos cambios sustantivos importantísimos y con eso termino, presidente. Muchas gracias por permitirme la palabra.